Hola amigos, compañeros, colegas del canal Los Especialistas de Riefer Hoy vamos a realizar la prueba de la válvula Economizer Como primer paso vamos a ingresar la unidad en modo manual Cerramos el vástago de la succión del compresor Ya totalmente cerrada la válvula de succión, el ingreso del compresor Procedemos a retirar la válvula Economizer Ya retirada, procedemos a encender el compresor en 35 Hz Y el condensador fan en baja velocidad En este caso la unidad tiene tender e irse a vacío De igual forma, como pueden ver Vacío tanto en el display Como en el manómetro La unidad en vacío Mucinamiento 1 minuto Procedemos Apagar el compresor Como dato adicional Las unidades con el software 0359 Solo llegan en modo manual su máximo Hz En modo de prueba a 35 Menos 1 Como pueden ver Está apagado el compresor Y retiene Vacío Terminando la prueba Se regresa todo A su lugar Y se devuelve la válvula Posición Hacia afuera Posición No No No